Hola, hola, aquí andamos, aquí andamos en el mall, vamos a medirnos unos tenis, ya que me gustaron mucho estos, tengo unos iguales, pero ya están algo desgastados y venimos a agarrar otros vamos a ver si nos queda, vamos a ver si nos queda Yuri, viejón, ¿cómo andamos? ¿la quieres? ¿la compras también? eso es todo yo me vi uno de estos, pero como me gustaron a mis livianitos, no son tan caros estos, pero andos no vienen a gusto y dije, no voy a llevar otros vamos a ponerlos ahí listos si, es acá dale viejón, estamos a la orden dale a ver cómo se ven, bienvenido, cómo funciona con perro estos son de igra mira, vale vamos a moverla, moverla moverla vuelta, vuelta no me ha vuelto, no me ha vuelto este me voy a llevar también y luego hace ya y luego hace ya jajaja y luego sacamos este el bichón mira, también las pasaportas te miran más mejor que aquellas si, se ven más blancas si, es una muestra vamos a llevármonos vamos a ir con un pantalón como de este tipo de petraigo pero azul marino a ver si le encontramos quiero un azul marino azul marino azul marino esto es lo que es esto es uno que estoy agarrando por caros y de acá usted sabe estoy agarrando porque la verdad tengo unos iguales igualitos y me gustan mucho están bien livianitos se los recomiendo super 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 livianitos eso lo van a llevar o no vamos allá a ver ahorita vamos a comprar vamos a agarrarlos y eso lo vamos a vamos a pagar los 20 ya nos dio hambre lo vendemos aquí en la comida y nada te lo vayan te encargo de un plato y nada más marrón no me ponen ese marrón por favor y pollo a marrón por favor aquí en los zapados venimos a la comida ¿quién era? aquí en los zapados vamos a a los zapados ahora llegamos aquí al arroz vamos a buscar un pantaloncito que andamos buscando con lonche a veces lo encontramos ya agarramos lo que ocupamos así que ahora sí vámonos recio ¿ya nos vamos para dónde? sí, sí, sí ¿hasta mi chinga? no, todavía no es muy pronto en un rato más vamos a estar transmitiendo en vivo bueno si ustedes nos comentan en los comentarios o sí, transmitan en vivo para saludarlos transmitemos en vivo si no pues la mayoría de los que nos apoyan ahí vamos a estar viendo sus comentarios y si no quieren ver no estoy en vivo pues ya mañana transmitemos en vivo ahí vamos a estar checando sus comentarios sale muchísimas gracias ya andamos llegando como a los 11.500 de seguidores gracias a ustedes porque porque nos están apoyando mucho y siguen así siguen compartiendo sí, sí dando sus likes un buen comentario ahí casi ya casi llega el regalo casi, ya casi ¿sale? ¿unos meses o qué? hay unos, en cuantos revierte la bomba sí, sí, sí muchas gracias nos vemos en otro video si ustedes nos comentan ahí que si quieren vernos en vivo al ratito les hacemos uno en vivo ¿sale? así que ya saben ahí vamos a estar contestándoles sus comentarios vamos a estar checando bendiciones para todo cuídense muchas gracias por su apoyo gracias